¿Qué pasa mis atlas de YouTube? Este es un nuevo video para el canal secundario Imagino que ya sabrán cuál es el contenido Pero bueno, vamos a subir la Parte 2 del capítulo 7 De My Dragon Y bueno, espero que no me llamen para comer dentro de poco Porque va a venir una pizza y Tengo miedo, bueno vamos a continuarlo ya rápido Si no vieron el capítulo anterior Van a empezar un comiquet Que según yo, recuerdo Era un lugar donde había varia gente Que compraba cosas de anime Y bueno, continuemos No lo voy a cubrir, lo voy a ayudar Dos de sus vendedores Se desmayaron ¡Déjamelo a mí! Yo puedo exterminar a los que sobran Para que no se cansen Por cierto, dejar a Kana fue buena idea Hay muchas cosas Aquí que no pueden ver los niños Hay muchas cosas que no pueden ver Ya hay alguna La mayoría De las chicas que hay en los posters ¿No le pediste a Fafnir-san que te ayudara? Son cosas que Está en un círculo de creación No puede ver chicos ¿Qué es? Es un grupo de gente que vende cosas Que le han hecho otros fans a sus artistas favoritos No le gusta andar ahí No le gusta andar ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Shit! ¿Qué está pasando? Corren demasiado rápido Está loco ¿Algo en sus más bajos impulsos que hace que Corran hacia acá? El nuevo, por favor Son mil yenes, den muchas gracias El nuevo y el anterior, por favor El final de la fila está por aquí Por favor, avancen un poco más, chicos Ah 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 Ah, la mierda, si que hay filas, eh ¿Cómo es que miles de personas son capaces De actuar unificados sin haber entrenado? Algo poderoso debe estar influenciándolos Oye, disculpa Oh, sí Eres una cosplayer, ¿verdad? No, no lo soy Ya veo, lo siento Es que yo pensé que eras una cosplayer de otro país Yo solo soy una sirviente y ya Ah, ya entiendo No te sales de tu papel No le crees Excelente No, yo soy real Sí, no te preocupes, te entiendo Si no te importa, regresaré por la foto en un mejor momento Pero te dije que soy real Teóricamente es una sirviente y a la vez no lo es Por aquí está el final de la fila Qué calor Parece que estoy dentro del estómago de un dragón Muchas gracias Qué irónico No creo que sea para tanto Pero no puedo subestimar al Comiquet Qué demonios atrae a esta gente Y hace que sigan aquí aunque sufran La verdad es que es un misterio total a veces Ni lo entenderé Toru-chan Muchas gracias por tu ayuda Ahora de cambiar O encima que esa se la come Se los come Son muy crujientes Se los comió ahí Igual estuvo lindo Y haberlo visto por aquí ¿A quién estás buscando? A Fafnir-san Quería visitarlo durante mi descanso Oh Oh, sí Pobrecito No digas nada Te mataré Tú eres el que luce como un muerto Fafnir-san Bueno, eso le pasa a todos los primerizos ¿Puedo ver qué es lo que hiciste? Haz lo que quieras ¿Qué? Antología de maldiciones Estas, estas son Maldiciones reales y efectivas ¿Eso es una cruz? Incluso dice cómo hacerlas Hasta podrías matar a alguien con esto Oye ¿Son los mil yenes? ¡Es un ofertón! Espera, es muy peligroso vender eso Lol No, baby Hay muchos humanos disfrazados Como las razas que habitan en mi mundo Aquí los llaman cosplayers Y me parece algo muy interesante Se divierten aparentando ser personajes de anime y manga Prácticamente eres como ellos, Toru Yo soy una sirvienta, de verdad No importa cómo me mires Siempre seré tu esclava sexual Eso no es una sirvienta Cualquier chico desprecia de tener a Toru Ese monstruo verde, el goblin y la bruja de ahí Me pregunto de dónde son Son de mi mundo ¿Eh? Esos tres no son humanos Se les nota ¿Eh? Oigan, disculpen Ustedes vienen del otro mundo, ¿verdad? ¿En serio? ¿Tú también eres del otro mundo? Sí ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Yo solo vine a desestresarme un poco Normalmente vivo disfrazado como un humano Pero en eventos así, puedo disfrutar mi forma real Entiendo Oye, ¿por qué no aprovechas y usas tu forma real? Con tantos disfraces, nadie lo va a notar, niña Es imposible porque soy un dragón Subame, Dios ¿Dragón? Sí Hermoso, legendario Así es El que puede comernos a todos Todas son las imágenes de Toru No hay un dragón distinto Parece que todos le temen a los dragones Este es el episodio de Lucoa ¿Te equivocan? ¿Ah? Cuando los dragones tienen hambre, solo comen lo necesario Y en el mundo sobrevive el más fuerte Algo así Algo así Algo así Algo así Se te cayó el disfrazo ¿Qué? ¿Qué no le diste la guía? A la mierda Nunca aprenderá Claro, estamos desnudas Ahora que lo veo, noté que hay más criaturas con su forma original ¿Tantas? Sí Los seres que usan su forma original dejan rastro en este mundo Mientras que los otros se ocultan Como Fafnir-san o... Lucoa-san también Eh ¿Qué? ¿Será un dragón? ¿Por un día? Creo que... Yo... Me gustaría... Volver a mi forma real Solo por un... Rato No, no me digas que se va a poner el dragón gigante Mientras lo hagas donde no causes problemas, puedes hacerlo O sea, que se va a ocultar y de repente va a aparecer ahí como una super estatua ¿Qué te parece así? ¿Ah, sí? ¿Puedo tomarte una foto? Che Qué pro Sí Qué chuli Todo todo de pro ¿Qué? Oye, ¿Puedo tomarte una? Yo también quiero ¡Ah! Jeje Perdona, ¿Puedes mirar aquí? Por aquí también, por favor Tengo que volver al trabajo Por aquí también, por favor Bien Hola otra vez Ya regresé como lo prometí Hola, ¿Cómo estás? Sí que hace calor, ¿no? Sí, mucho Pero... Pero no le tomes importancia Lo puedo soportar Parece que a todo el mundo lo atrae una energía extraña que viene de todos ustedes ¿Tú puedes decirme qué es? Bueno, ¿Cómo te explico? Creo que lo que nos une es la energía que proviene del amor a nuestras historias Cuando haces lo que amas, nada puede detenerte Eh Qué inspirador Entiendo Creo que al fin pude entenderlo Perdona, ¿Puedes tomar tu foto rápido? Oye, yo llegué primero ¿Cómo que hay otra fila aquí? Jeje Desde ahora El Covex Market 90 Queda clausurado 90 Gracias por tu participación Nos veremos otra vez En el evento del viernes Oh Regresé Qué bueno verte Nos hizo mucha falta tu ayuda en el puesto Ay, perdóname No quise dejarlos aquí con todo el trabajo No pasa nada Oh Oh Fafnir-san ¿Cómo te fue? Creo que no muy bien Le voy a ponerlo alto ¿Y qué tal? ¿Te la pasaste bien en tu primer comiquet? Bueno Volví a confirmar mi amor por ti ¿Qué ladrone? Ah ¿Cómo vas a ver esto? ¿Estudiar algo? Tengo tarea para el verano ¿Qué investigo? Pues haz algo Que te atraiga o que te guste mucho O puedes investigar sobre algo que no entiendas del mundo humano Entiendo Ya sé No entiendo a Kobayashi Y bueno Espero que os haya gustado mucho el video Denle like Si no me gusta Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video La verdad es que bastante interesante este capítulo Bueno Veamos Espero que os haya gustado mucho el video Espero que os haya gustado mucho el video Denle like Si no me gusta Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chau chau Chau